Música 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 Lo que tenemos que hacer es poner el pegazo sobre la olla, metemos el pocillo y vamos a tener que colar el aguamiel Música 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 que raspale en la parte de arriba, para que no vaya quedando ahí, ese blanco que se ve, porque con ese, el aguamiel, rápidamente se aceda, mira, eso es lo que vamos a sacar ahí, que quedo listo, ya terminamos, vamos a ponerle, una hoja, un mínimo hay para taparle, para que, uno de los animales, para que no vaya a destapar, no hay ninguna, padilla, ningún cerrillo, hasta ahorita queda, que haya intentado, pero de pronto, nada más tenemos que cubrirlo, para que el aguamiel esté limpio, para que el aguamiel esté limpio, bueno, empezamos a, meterle un silo, este es un piante, ahora vamos a sacar el aguamiel, este es el maguey, es de los mejores, hay diferentes tipos de magueyes, este es el maguey blanco, este maguey produce como un litro y medio, entre más esté grande el agujero, por cierto van a producir más, tenemos acá el aguamiel, desde los últimos días de diciembre, enero, enero, marzo, y ahora ya el mes de abril, el día 32, se puede secar el aguamiel, en la mañana, a medio día y a la tarde, hay algunas personas que le protegen, para que cuando le llueva, no se moje, y sigan sacando, mientras se acabe el jamás, y mirar si se acabe el tallo, el aguamiel, este aire ácida, lo tenemos que quitar arriba, un poquito así, para que no suceda ese fenómeno, una hoja, una hoja, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pencas, siete hojas del maguey, entonces una vez que se los quitamos, le cubrimos que, con la misma guadaña, o con un cuchillo, le fuimos, haciendo el hueco, ya cuando, estaba más o menos el hueco, utilizamos el raspador, para darle forma, para que, empiece a, producir el aguamiel, y ese es todo el proceso que se hace, les digo que, en otros estados, se corta, este tallo, y lo dejan libre, pero, aquí en el pueblo, así se ha acostumbrado, este maguey, va a dejar de, producir, cuando vea todas sus hojas, estén secas, como esta parte, miren, así, entonces va a dejar de producir, ahorita que quiere decir, todavía hay, agua, agua, muchos no saben, como se obtiene, el aguamiel, de un maguey, algunos piensan, que es escarbándole, y sacarlo de las raíces, pero nosotros, los papás, necesitamos, transmitir ese conocimiento, a los niños, a las nuevas generaciones, y sobre todo, reproducir, para volver a plantar, las aguillas, para sacar el cuelo, vamos a destaparlo, bueno, vamos a, a, a sacar el aguamiel, vamos a poner el sedazo, para que, el sedazo, para que caiga, el sedazo, y cuando me agastamos, y el sedazo, vamos a vaciar, en el sedazo, para que caiga, el sedazo, y, ah, ah, eso, si, les digo, que, para poder venir, a hacer esta actividad, este, necesito, lavarme las manos, para que, este, lo mejor, higiénico, y, ah, que lavarme las manos, ya quedo limpio vamos a proceder a taparle le empezó a salir el quiote y ahí va para arriba cuando el quiote tendría 2 o 3 metros o hasta 4 yo lo hubiera cortado y lo hubiera hecho en trozos y lo hubiera cocido en una olla o meterlo en un horno ya está listo ya cuando esté seco y eso lo pueden utilizar como para un morillo o una lata